Vamos concluyendo nuestra lectura meditada del Sermón de la Montaña, es decir, ese conjunto de palabras de discursos de Cristo que se encuentran en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Y de una manera muy consecuente, estas palabras finales nos invitan a poner en práctica lo que Cristo nos enseña. No basta con decir Señor, Señor, hay que cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos y únicamente aquel que pone en práctica las palabras de Cristo descubre cuán sólidas son. Sólo aquel que pone en práctica lo que dice el Señor tiene una casa edificada sobre roca, mientras que los demás, aunque digan que tienen mucha fe, en realidad sólo tienen una casa sobre arena. Todo eso parece bastante claro hasta que uno quizás le pone un poco más de atención a lo que Cristo dice que no es todavía satisfactorio. Dice Cristo, en aquel día, refiriéndose al final de los tiempos, muchos dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero la respuesta de Cristo será, yo no los conozco. Bueno, aquí es donde realmente surge una pregunta para nosotros, porque decimos, oye, espérate, Cristo dice que hay que poner en práctica sus palabras, pero aquellos que estaban predicando en su nombre, aquellos que estaban expulsando demonios, aquellos que estaban haciendo milagros, esos no estaban cumpliendo las palabras de Cristo, esos no estaban haciendo la voluntad de Dios, es decir, ¿qué es exactamente lo que les falta a esos para que aparezcan como reprobados? ¿Qué es aquello que no deja satisfecho a Cristo, a pesar de que puede ser tan espectacular ante nuestros ojos? Porque evidentemente, aquel que ejerce un servicio, un ministerio de exorcismo, pues es algo impresionante, y lo mismo, el que realiza milagros, pues impacta también en las multitudes, cuánta gente hace tantos milagros, tantas cosas maravillosas. Entonces, ¿qué podremos decir? ¿Qué es lo que hace falta ahí? ¿O cuál es esa voluntad del Padre Celestial que no se está cumpliendo en ese momento? Yo creo que hay un teólogo que puede servirnos en este caso o ante esta pregunta, y es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, cuando habla de la gracia, dice dos cosas. Dice que hay unas gracias, o sea, regalos de Dios, que él las llama las gracias dadas gratis. Y en esas gracias dadas gratis, se refiere especialmente a los carismas, por ejemplo, de hablar en lenguas, o carisma de milagros, y seguramente ahí entra también ese carisma, ese don especial para expulsar el dominio de Satanás. Esas son las gracias dadas gratis. Son gracias que, por decirlo así, suceden a través de nosotros, que son para el bien de la Iglesia. Está todo muy bien. Pero lo que realmente nos hace gratos a Dios no son esos carismas. Dice Santo Tomás, la gracia santificante, esa es la que verdaderamente nos hace agradables a Dios. Usualmente esas dos deberían ir juntas, es decir, mayor gracia santificante y mayor número y profundidad y extensión en los carismas. Hablemos así, más gracia santificante, más carismas. Pero no siempre sucede eso. En algunos casos, hay personas que pueden tener muy buenos dones, espectaculares carismas, pero tal vez el fondo mismo de su corazón no se ha rendido ante Dios. Y yo creo que ese es el caso al que se refiere Cristo en este pasaje. No basta con que nosotros hagamos cosas espectaculares, porque en realidad tampoco las estamos haciendo nosotros. Las está haciendo Dios a través de nosotros. Lo que nos hace gratos a Dios es que nuestro corazón esté completamente rendido ante Él. No es lo que nosotros le permitamos a Él que haga para otras personas, sino el permiso que le damos para que actúe en nosotros mismos. Y esa es la gracia santificante. Y esa es la que recibimos especialmente a través de los sacramentos de la fe. ¡Qué enseñanza tan importante para cada uno de nosotros! ¡Gracias!